Buenas noches, noctámbulos. Unos valientes investigadores y un espeluznante lugar. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. La casa maldita de Howard Phillips Lovecraft Rara vez deja de haber ironía, incluso en el mayor de los horrores. Algunas veces forma parte directa de la trama de los sucesos, mientras que otras solo atañe a la posición fortuita de estos entre las personas y los lugares. Un magnífico ejemplo de este último caso puede encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba a ir Edgar Allan Poe a mediados del siglo pasado, durante su infructuoso galanteo a la señora Whitman, poeta de excelentes dotes. Poe solía parar en la mansión House, nuevo nombre de la hostería de la bola de oro, cuyo techo cobijó a Washington, a Jefferson y a Lafayette, y su paseo preferido era hacia el norte, por la misma calle donde se encontraba la casa de Meade Whitman y el vecino cementerio de St. John, situado en la falda de la colina, cuyo recoleto recinto, con abundancia de lápidas del siglo XVII, le fascinaba de manera especial. Lo irónico del caso es que en el curso de aquel paseo, tantas veces repetido, el más grande maestro de lo terrible y de lo fantástico, tenía que pasar por delante de cierta casa situada en el lado oriental de la calle, un edificio deslucido y anticuado, que se hallaba posado sobre la brusca subida de la ladera de la colina, con un amplio y descuidado jardín que databa de la época en que la región era parte del campo abierto. No parece que Poe escribiera o hablara nunca de la casa, ni se tiene noticias de que hubiera reparado en ella, y sin embargo, aquella morada para las dos personas en posesión de cierta información, iguala o supera en horror a las más descaballadas fantasías del genio que con tanta frecuencia pasó por delante de ella, sin saber lo que ocultaba, y se alza con mirada maliciosa y rígida, como símbolo de todo lo que es indeciblemente espantoso. La casa era, en realidad continúa siendo, de las que atraen el interés de los curiosos. Originalmente granja, por lo menos en parte, tenía el habitual aspecto colonial de las casas prósperas de tejado puntiagudo, de la nueva Inglaterra de mediados del siglo XVIII, con dos pisos y ático, pórtico georgiano y paredes interiores recubiertas de madera, como dictaba la evolución del gusto en esa época. Estaba orientada hacia el sur y tenía un elevado tejado, cuyos dos aleros daban, respectivamente, a la ladera de la colina y a la calle. Su construcción de hace más de siglo y medio se había adaptado al nivelado y al enderezamiento del camino en aquella vecindad particular, pues Benefit Street, llamada originalmente Backstreet, se trazó como sinuoso sendero entre los sepulcros de los primeros colonos, y sólo se enderezó cuando el traslado de los cadáveres al cementerio del norte permitió abrir camino a través de los antiguos predios familiares. En un principio, el muro posterior se alzaba sobre un campo de hierba que quedaba como a veinte pies por encima del nivel de la calle, pero un ensanchamiento de ésta, aproximadamente en tiempos de la guerra de la independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y dejó los cimientos al aire, por lo que hubo que construir en el sótano un muro de ladrillo que dio a ésta hundida parte de la casa, una fachada dotada de puerta y dos ventanas por encima del nivel del suelo, casi a la altura de la calle nueva. Cuando se construyó la acera hace un siglo, se eliminó el resto del espacio intermedio, y en sus paseos, Poe debió de ver sólo un muro vertical de ladrillo que nacía del borde de la acera, coronada a una altura de diez pies, por la pesada silueta de la antigua casa entejada, propiamente dicha. Los terrenos, propiedad de la familia, se extendían por la parte trasera y subían un buen trecho por la loma, hasta casi llegar a Wheaton Street, el espacio al sur de la casa, el que lindaba con Benefit Street, quedaba naturalmente muy por encima del nivel de la actual acera, formando una plataforma que acababa en un muro de guijas húmedas y mohosas, horadado por un tramo muy inclinado de estrechos escalones que conducían al interior, entre paredes que formaban una especie de desfiladero, y desembocando en la parte superior en un despeinado macizo de césped, muros de ladrillo resumantes y jardines descuidados, cuyas desmanteladas urnas de cemento, diestos herrumbrosos, caídos de trípodes de nudosas patas y objetos parecidos hacían parecer más atractiva, por contraste, la puerta principal, maltratada por la intemperie, con su montante roto, pilastras jónicas podridas y carcomida cornisa triangular. Lo que oí de muchacho acerca de la casa maldita fue simplemente que la gente moría en ella en cantidad alarmante. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos veinte años después de haberla construido. La casa era evidentemente malsana, tal vez a causa de la humedad y de los hongos que crecían en el sótano, del tufo enfermizo que lo contaminaba todo, de las corrientes de los pasillos o de la calidad del agua de la bomba y del pozo. Estas cosas ya eran lo bastante malas y a ellas culpaban las personas que yo conocía de las desgracias de la casa. Únicamente los cuadernos de notas de mi tío, el anticuario, doctor Elihu Weipel, me revelaron detalladamente las más oscuras y vagas suposiciones que formaban una corriente folclórica subterránea entre los sirvientes más antiguos y la gente humilde. Conjeturas que nunca llegaron muy lejos y fueron en su mayor parte olvidadas cuando Providence se convirtió en ciudad importante con una población moderna y cambiante. En realidad, los habitantes serios de la ciudad nunca consideraron la casa como encantada exactamente. No se hablaba de ruidos de cadenas, ni de heladas corrientes de aire, ni de apagones de luces, ni de caras en las ventanas. Los extremistas decían que traía mala suerte, pero no pasaban de ahí. Lo indiscutible era que en ella morían gran número de personas. O mejor dicho, que en ella habían muerto un gran número de personas, pues después de ciertos peculiares acontecimientos ocurridos allí hace más de 60 años, el edificio había quedado abandonado debido a la imposibilidad de alquilarlo. Aquellas personas no murieron todas repentinamente por una causa determinada. Parecía más bien que su vitalidad iba siendo minada de un modo insidioso y que su resistencia dependía de su mayor o menor fortaleza natural. Y las que no morían mostraban en diversos grados un tipo de anemia o consumación, y a veces una decadencia de las facultades mentales que no hablaban a favor de la salubridad del edificio. Debe añadirse que las casas vecinas parecían estar completamente libres de aquella perniciosa condición. Esto es cuanto sabía antes que mis insistentes preguntas llevaran a mi tío a mostrarme las notas que finalmente nos embarcaron en nuestra espantosa investigación. En mi niñez, la casa maldita estaba vacía, con sus árboles desnudos, nudosos y viejos, su alta hierba de una palidez extraña y cizaña de aspecto de pesadilla en el abandonado patio en el que jamás se posaban los pájaros. Los muchachos solíamos invadir la finca y aún recuerdo mi terror juvenil provocado no sólo por la mohosa calidad de aquella siniestra vegetación, sino ante la atmósfera y el olor de la ruinosa casa, cuya puerta abierta cruzábamos frecuentemente en busca de emociones. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayoría y una indescriptible desolación rodeaban los precarios paneles de madera que cubrían las paredes, los despencijados postigos interiores, el papel de los muros que colgaban a tiras, la escayola que se esmoronaba, las inseguras escaleras y los pocos muebles estropeados que todavía quedaban. El polvo y las telarañas daban un mayor matiz de abandono a aquel ambiente atemorizador y muy valiente tenía que ser el muchacho que se aventuraba por la escalera que conducía al desván. Una pieza espaciosa y alargada, con vigas al descubierto, iluminada solamente por la incierta luz de las pequeñas buhardillas de sus extremos y repleta de un montón de arcones, sillas y ruecas rotas que infinitos años de abandono habían cubierto y adornado de formas monstruosas y diabólicas. Pero, después de todo, el desván no era la parte más terrible de la casa. Lo que nos provocaba mayor repulsión era el húmedo sótano, aunque quedaba completamente por encima del nivel del suelo, en el lado que miraba a la calle, separado de la concurrida acera por un endeble tabique de ladrillo en el que se abrían una puerta y una ventana. No sabíamos si frecuentarlo, atraídos por su estímulo fantasmal, o rehuirlo para bien del alma y la cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era más pronunciado allí, y además, no nos gustaba la blanca fungosidad que brotaba algunas veces del duro suelo de tierra en los veranos lluviosos. Aquellos hongos de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior tenían formas verdaderamente horribles, detestables caricaturas de setas de especies desconocidas. Se pudrían pronto y en determinada fase de su descomposición adquirían una leve fosforescencia, de modo que los transeúntes nocturnos hablaban, a veces, de los fuegos fatuos que brillaban detrás de los destrozados cristales de las ventanas por las que se esparcía el mal olor. Nunca, ni siquiera en las más descabelladas vísperas de todos los santos, bajamos al sótano de noche. Pero en algunas de nuestras visitas luirnas pudimos percibir la fosforescencia, especialmente si el día era oscuro y húmedo. También captábamos a menudo una cosa más sutil, algo muy extraño que era sin embargo, y en el mejor de los casos, apenas una sugestión. Me refiero a una mancha nebulosa y blanquecina en el suelo de tierra, un depósito vago y cambiante de moho y nitro que, en ocasiones, creíamos ver entre la estercida fungosidad cerca del inmenso fogón de la cocina del sótano. Algunas veces nos parecía que aquella mancha tenía una extraña semejanza con la figura de una persona encorvada, aunque generalmente no existía tal parecido y con frecuencia ni siquiera la veíamos. Cierta tarde de lluvia en que aquella sensación fue particularmente intensa y en que, además, había creído ver una especie de emanación tenue, amarillenta y temblorosa que brotaba del dibujo en dirección a la campana de la chimenea, le hablé a mi tío del asunto. Se limitó a sonreír ante aquella curiosa fantasía, pero me pareció que había en su sonrisa un matiz de reminiscencia. Más tarde me enteré de que en algunas de las antiguas leyendas que circundaban por la región, había una idea similar a la mía, una idea que también aludía a las formas de vampiro y de lobo que tomaba el humo de la gran chimenea y de los anómalos contornos adoptados por algunas de las retorcidas raíces de árbol que se abrían camino hasta el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos. Mi tío no me dio a conocer las notas e informes que había reunido acerca de la casa maldita hasta que fui un hombre adulto. El doctor Weipel era un médico sensato y conservador de la antigua escuela y a pesar del interés que le inspiraba a la casa no deseaba alentar a un muchacho a pensar en cosas anormales. Sus primeras opiniones en el sentido de que el edificio había sido construido en un paraje insalubre no tenían nada de anormal pero se daba cuenta de que el pintoresquismo de lo que había suscitado su propio interés podría asociarse en la mente fantástica de un muchacho con toda clase de macabras imaginaciones. Mi tío era un solterón un hombre de pelo blanco de rostro rasurado vestido a la antigua e historiador local notable que había roto frecuentemente una lanza contra guardianes de la tradición tan polémicos como Cygnet S. Ryder y Tomás B. W. Bicknell. Vivía con un criado en una antigua casa georgiana de Aldabón escalinata y barandal de hierro que se alzaba amenazadoramente en Northcourt calle de empinada pendiente junto a la mansión colonial de ladrillo en la que su abuelo primo de un famoso corsario el capitán Whitebell que en 1772 quemó la goleta gaspí de su majestad había votado el 4 de mayo de 1776 por la independencia de la colonia de Rhode Island a su alrededor en la húmeda biblioteca de techo bajo y blancos paneles que la humedad hacía amarillar de pesada repisa tallada sobre la chimenea y ventanas de pequeños cristales color vino se guardaban las reliquias y documentos de su antigua familia entre los cuales había muchas ambiguas alusiones a la casa maldita de Benefit Street ese malsano lugar no se encuentra lejos pues Benefit Street sube a lo largo del borde de la precipitada pendiente por encima del tribunal por donde treparon las primeras casas de los colonizadores cuando mi tío me consideró lo bastante maduro como para digerirla puso ante mis ojos una crónica realmente extraña a pesar de la longitud de su contenido lleno de estadísticas y monótomas genealogías corría por ella una hebra continua de tenaz y persistente horror y de malignidad preternatural que me impresionaron más que al buen doctor sucesos independientes encajaban entre sí de manera asombrosa y detalles al parecer insignificantes prometían un potencial de espantosas posibilidades una nueva y ardiente curiosidad brotó en mí comparada con la que sentí de muchacho era débil y rudimentaria la primera revelación me llevó a realizar una investigación a fondo y finalmente a aquella estremecedora búsqueda que resultó tan desastrosa para mí y para los míos pues mi tío insistió en unirse a las pesquisas que yo había iniciado y tras haber estado cierta noche en aquella casa no volvió a salir conmigo ahora estoy solo sin aquel espíritu amable cuyos largos años estuvieron llenos de honor virtud buen gusto benevolencia y erudición he erigido una urna de mármol en memoria suya en el cementerio de San John el lugar bien amado de Poe el recogido soto de altísimos sauces que queda sobre la loma en donde tumbas y lápidas se agrupan serenamente entre la mole blanquecina de la iglesia las casas y los muros de contención de Benefit Street la historia de la casa que se abría paso entre un laberinto de fechas no revelaba nada siniestro en lo referente a su construcción ni en lo referente a la honorable familia que lo edificó y sin embargo desde sus comienzos la rodeó un aura de calamidades que pronto adquirió proporciones de mal agüero la historia cuidadosamente recopilada por mi tío comenzaba con la construcción del edificio en 1763 y desarrollaba el tema con una desacostumbrada cantidad de detalles sus primeros moradores fueron William Harris su esposa Robbie Dexter y sus hijos el Cana nacida en 1755 Abigail nacida en 1757 William Junior nacido en 1759 y Ruth nacida en 1761 Harris era un adinerado mercader y marino dedicado al comercio con las indias occidentales y relacionado con la firma de Obadiah Brown y sus sobrinos después de la muerte de Brown en 1761 la nueva casa de Nicolás Brown y compañía le nombró capitán del bergatín Prudence construido en Providence de 120 toneladas lo que le permitió construir la nueva casa que había anhelado tener desde que contrajo matrimonio el lugar que había elegido una parte de la recientemente enderezada Backstreet calle nueva y de buen vecindario que corría a lo largo de la ladera de la colina que dominaba el populoso Chepside reunía todo lo que pudiera desearse y la casa hacía honor al solar que ocupaba era todo lo buena que podía ser dada una fortuna moderada y Harry se apresuró a mudarse a ella antes que naciera el quinto hijo que esperaba la familia este hijo un varón llegó en diciembre pero nació muerto durante un siglo y medio no iba a nacer en aquella casa ningún niño vivo en el mes de abril cayeron enfermos los niños y Abigail y Ruth murieron poco después el doctor Job Ives diagnosticó el mal como una clase de fiebre infantil aunque hubo otros que hablaron de simple debilitación y decaimiento en cualquier caso la enfermedad parecía ser contagiosa pues en el mes de junio Hannah Bowen una de las dos criadas de la casa murió de la misma dolencia L. Liddensong la otra criada se quejaba constantemente de debilidad y hubiera regresado a la granja de su padre de no haber sido por el gran cariño que le cobró a Mejitabel Red Hotwood que había reemplazado a Hannah L. Liddensong falleció al año siguiente año triste en verdad pues en él murió el mismo William Harris debilitado por el clima de la Martinica donde sus ocupaciones lo habían retenido durante largas temporadas en la década anterior Robbie su viuda nunca se repuso de la pérdida de su marido y la muerte de su primogénita el caná ocurrida dos años después significó el golpe decisivo a su razón en 1768 fue víctima de una locura benigna y quedó recluida en el piso superior de la casa su hermana mayor Mercy Dexter soltera llegó a la casa para cuidar de la familia Mercy era una mujer muy poco agraciada huesuda y de gran fortaleza física pero su salud empeoró visiblemente desde su llegada profesaba un profundo afecto a su desventurada hermana y un cariño especial al único sobrino que le quedaban William que luego de haber sido un niño fuerte y robusto se había convertido en un muchacho flacucho y enfermizo ese mismo año murió Mejitabel y el otro criado Preservet Smith se marchó sin dar una explicación coherente o aduciendo simplemente algunas historias poco razonables y diciendo que no le gustaba el olor de la casa durante algún tiempo Mercy no pudo conseguir más ayuda pues siete muertes y un caso de locura todo ello en un periodo de cinco años habían comenzado a fomentar habladurías repetidas primeramente junto a la lumbre y convertidas luego en absurdos rumores finalmente consiguió unos criados que no eran del pueblo Anne White una mujer melancólica de la parte de North Kingston que hoy forma la villa de Exeter y un hombre competente venido de Boston que se llamaba Senaslow Anne White fue la primera en dar forma definida a los rumores Mercy Mercy nunca debió tomar a criada alguna de la comarca de Knosseneck Hill pues esas tierras remotas y atrasadas eran entonces como hoy semillero de las más inquietantes supersticiones en 1892 fecha relativamente reciente las gentes de Exeter desenterraron un cadáver y quemaron ceremonialmente el corazón para impedir ciertas supuestas apariciones nocivas para la salud y la paz de la población y puede imaginarse cuál era el punto de vista de esa comarca en 1768 Anne habló mucho e indiscretamente y al cabo de unos meses Mercy la despidió reemplazándola con una fiel y amable criada de Newport María Robbins mientras tanto la infortunada Roji Harris en su locura daba rienda suelta a sueños y falsas apariciones de la más horrible especie había veces en que sus gritos se hacían insoportables y durante largos periodos decía tales horrores que su hijo tuvo que ser enviado a casa de su primo Pilis Harris que vivía en Presbyterian Lane cerca del nuevo edificio del colegio universitario el muchacho parecía mejorar después de estas visitas y de haber sido Mercy tan inteligente como bien intencionada hubiera dejado que el chico se quedara a vivir permanentemente en la casa de Pelek la tradición no está de acuerdo con lo que Miss Harris gritaba en sus estallidos de violencia o mejor dicho los relatos son tan absurdos que se invalidan a sí mismos pues resulta efectivamente absurdo oír que una mujer que solamente tenía rudimentarios conocimientos del francés gritara durante horas enteras empleando un francés grosero y coloquial o que la misma persona en la vigilada soledad de su habitación se quejara amarga y excitadamente de una presencia que la miraba fijamente y la atormentaba con dentelladas y mordiscos cena el criado murió en 1772 y cuando Mr. Harris se enteró lo celebró con risas y alborosos algo incomprensible en ella al año siguiente falleció siendo enterrada en el cementerio del norte junto a su marido cuando comenzó la guerra con Inglaterra en 1775 William Harris a pesar de sus 16 años y su endeble constitución consiguió alistarse en el ejército de observación a las órdenes del general Green y a partir de entonces empezó a mejorar de salud y a ganar en prestigio en 1780 siendo capitán de las fuerzas de Rhode Island en Nueva Jersey mandadas por el coronel Ángel conoció a Phoebe Hetfield de Elizabeth Town contrajo matrimonio con ella y la llevó consigo a Providence al año siguiente cuando le licenciaron honrosamente en el ejército el regreso del joven soldado no fue un acontecimiento feliz la casa es cierto se encontraba aún en buen estado la calle se había ensanchado y le habían cambiado el nombre de Backstreet por el de Benefit Street pero el antes robusto cuerpo de Mercy Dexter se había encogido y desmejorado curiosamente y ahora era una apatética figura encorvada de voz cavernosa y desconcertante palidez característica singularmente compartida por María la única criada que quedaba en el otoño de 1782 Phoebe Harris dio a luz una hija muerta y el día 15 del siguiente mes de mayo Mercy fallecía tras una vida laboriosa austera y virtuosa William Harris convencido por fin de la naturaleza radicalmente malsana de su casa decidió abandonarla y cerrarla para siempre consiguió alojamiento provisional para su esposa y para él en la hostería de la bola de oro recientemente abierta y dispuso la construcción de una nueva casa y mejor en Westmeister Street en el ensanche de la ciudad al otro lado del gran puente allí nació en 1785 su hijo Dutte y allí vivió la familia hasta que el desarrollo y necesidades del comercio los llevaron a instalarse al otro lado del río y más allá de la loma en Angel Street en el nuevo bardo residencial del este en donde el desaparecido Arker Harris construyó su suntuosa y fea residencia con tejado a la francesa en 1876 William y Fieber murieron víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en 1797 pero Dutte fue criado por su primo Radbond Harris hijo de Peleg Radbond era un hombre práctico y arrendó la casa de Benefit Street a pesar del deseo de William de conservarla desalquilada juzgó que tenía la obligación hacia su pupilo de sacar el máximo beneficio del patrimonio del muchacho y no le importaron las muertes y enfermedades que ocasionaron continuos cambios de inquilinos ni la creciente aversión que la casa generalmente inspiraba es probable que sintiera únicamente enojo cuando en 1804 las autoridades municipales le dieron orden de fumigarla con azufre al quitrán y alcanfor como consecuencia del comentado fallecimiento de cuatro personas probablemente causadas por un brote de fiebre epidémica se dijo que el lugar olía a fiebre el propio Dutti no pensó gran cosa en la casa pues llegó a ser oficial de un barco corsario y prestó servicios con distinción en el Vigilón mandado por el capitán Cajuní en la guerra de 1812 regresó ileso contrajo matrimonio en 1814 y fue padre aquella memorable noche del 23 de septiembre de 1815 en que una gran tormenta arrastró las aguas de la bahía hasta que cubrieron la mitad de la ciudad lanzando una gran balandra a buena altura de Westminster Street de modo que sus mástiles casi golpearon las ventanas de los Harry's en simbólica afirmación de que el recién nacido Welcom era hijo de Marino Welcom no sobrevivió a su padre pero si vivió lo suficiente para morir gloriosamente en Fredericksburg en 1862 ni él ni su hijo Arker supieron nada de la casa maldita sino que era un engorro casi imposible de arrendar tal vez a causa de la perniciosa humedad y del olor a viejo y abandonado en realidad no volvió a ser alquilada después de una serie de muertes que culminaron en 1861 y que pasaron inadvertidas a causa de la emoción de la guerra Carrington Harris el último descendiente varón de la familia la conocía solo como un lugar abandonado pintoresco y centro de leyendas hasta que yo le conté mi experiencia se proponía derribarla y construir en el solar un nuevo edificio de apartamentos pero después de mi relato decidió dejarla en pie instalar cañerías y alquilarla no se ha tropezado todavía con ninguna dificultad para encontrar inclinos el horror ha desaparecido puede imaginarse lo profundamente que me impresionaron los anales de los Harris en esta ininterrumpida historia parecía anidar una persistente maldad superior a todo lo que yo había conocido en la naturaleza una maldad claramente relacionada con la casa y no con la familia confirmó esta impresión la colección menos sistemática de heterogéneos datos de mi tío leyendas procedentes de habladurías de criados recortes de periódicos copias certificados de defunción extendidos por médicos colegas suyos y cosas semejantes no puedo reproducir todo ese material pues mi tío fue un incansable investigador del pasado y sintió gran interés por la casa maldita pero puedo referirme a diversos puntos destacados que llaman la atención por su repetición en muchos informes procedentes de diversas fuentes por ejemplo los rumores de la servidumbre coincidían casi unánimemente en atribuir al sótano con sus hongos y su mal olor la supremacía en la perniciosa influencia hubo criadas Anne White especialmente que se resistían a usar la cocina del sótano y por lo menos tres leyendas muy concretas hablaban de las extrañas formas casi humanas o diabólicas que tomaban las raíces de los árboles y las manchas de moho en esa parte de la casa estas últimas me interesaban profundamente recordando lo que yo había visto de chico pero tuve la sensación de que la mayor parte de lo importante había quedado en cada caso oscurecido en buena parte por añadiduras sacadas del común acervo de cuentos locales de fantasmas Anne White con su superstición típica de Exeter había difundido la más estrambótica y al mismo tiempo más coherente de las historias o patrañas según la cual tenía que estar enterrado bajo la casa uno de esos vampiros o muertos que conservan la forma corporal y viven de la sangre o del aliento de los seres vivos cuyas espantosas huestes envían sus formas o espíritus acechantes al exterior durante la noche para acabar con un vampiro dicen las comadres hay que desenterrarlo y quemarle el corazón o por lo menos atravesarlo con una estaca y la tenaz insistencia de Anne en que se debía cavarse el suelo del sótano en busca de cadáveres había sido la causa principal de que la despidieran pero sus historias encontraron un amplio auditorio y se aceptaron más fácilmente porque la casa estaba edificada efectivamente en un lugar que en otra época sirviera de cementerio para mí esto tenía menos importancia que ciertos detalles realmente desconcertantes la queja del criado Peserbet Smith que había precedido a Anne sin oír jamás hablar de ella de que algo le chupaba el aliento por la noche los certificados de defunción de las víctimas de la fiebre en 1804 expedidos por el doctor Chad Hoppins en el que se mencionaba que las cuatro personas carecían inexplicablemente de sangre y los oscuros desvaríos de la pobre Robbie Harris cuando se quejaba de los agudos dientes y ojos vidriosos de una presencia semi invisible aunque libre de vanas supersticiones estas cosas me producían una extraña sensación que se intensificó al leer dos recortes de periódico de fechas muy distintas relativos a muertes acaecidas en la casa maldita uno de ellos de la Providence Gazette and Country Journal del 12 de abril de 1815 y el otro del Daily Transcript del 27 de octubre de 1845 y que detallaban un espeluznante suceso cuya repetición resultaba extraña parece ser que en ambos casos la persona agonizante en 1815 una dulce anciana llamada Stadford y en 1845 un maestro de mediana edad llamado Eliezer Dolfi se transfiguró horriblemente vidriándose su mirada e intentando morder la garganta del médico que la atendía todavía más extraño fue el caso que puso término al alquilar de la vivienda una serie de muertes por anemia precedidas de locura en el curso de la cual los enfermos atentaban contra la vida de sus parientes mediante incisiones en el cuello o en las muñecas esto ocurrió en 1860 y 1861 cuando mi tío comenzaba a ejercer su profesión de médico y antes de partir para el frente oyó hablar mucho del caso a sus colegas más viejos lo que resultaba verdaderamente inexplicable era la forma en que las víctimas gente ignorante pues aquella casa maloliente y rehuida no podía alquilarse a otra clase de personas balbuceaban imprecaciones en francés lengua que era imposible que hubieran aprendido verdaderamente aquello hacía pensar en la pobre Robbie Harris de casi 100 años antes y tanto impresionó esto a mi tío que empezó a reunir datos históricos acerca de la casa a su regreso de la guerra después de escuchar los relatos personales de los doctores Chase y Westmars realmente comprobé que mi tío había pensado mucho en el asunto y de que se alegraba de mi propio interés abierto y comprensivo que le permitía discutir conmigo cosas de las que otros se hubieran reído su imaginación no había llegado tan lejos como la mía pero presentía que el lugar tenía algo de raro por su potencial para la imaginación y que merecía ser tenido en cuenta como inspiración en el terreno de lo grotesco y lo macabro por mi parte estaba dispuesto a tomar todo el asunto con gran seriedad y empecé inmediatamente no solo a revisar las pruebas sino a acumular tantos datos como pudiera reunir hablé muchas veces con Arker Harris el anciano propietario de la casa antes que muriera en 1916 y obtuve de él y de su hermana soltera todavía viva una auténtica corroboración de todos los datos que mi tío había reunido acerca de la familia pero cuando les pregunté qué relación pudo tener la casa con Francia o con su lengua se confesaron tan desconcertados e ignorantes respecto a ese asunto como yo Arker nada sabía y lo único que pudo decir su hermana era que posiblemente su abuelo Dutty Harris había oído hablar de algo capaz de arrojar alguna luz sobre el tema el viejo marino que sobrevivió dos años a su hijo muerto en la guerra no conoció por sí mismo la leyenda pero recordaba que su primera niñera la anciana María Robbins parecía estar vagamente enterada de algo que podía haber dado cierto extraño significato a los desvaríos franceses de Robby Harris que tantas veces había oído en los últimos días de aquella desgraciada mujer María había vivido en la casa maldita desde 1769 hasta que la familia se mudó en 1783 y había visto morir a Mercy Dexter una vez le insinuó algo a Dutty a un niño sobre un detalle algo extraño de los últimos momentos de Mercy pero el chico lo había olvidado todo excepto que se trataba de algo raro la nieta recordaba aquel detalle de un modo confuso ni ella ni su hermano estaban tan interesados en la casa como Carrington el hijo de Arker y actual propietario con quien hablé después de lo que me pasó una vez que conseguí de la familia Harris todos los datos que sabían me dediqué a investigar los antiguos archivos y documentos de la ciudad con más cuidado y minuciosidad que lo había hecho mi tío lo que buscaba era una historia completa del solar en que se construyó la casa desde la fundación de la ciudad ocurrida en 1636 o aún desde tiempos anteriores si es que podía desenterrar alguna leyenda de los indios narrancancet con el fin de obtener los datos encontré para empezar que aquellos terrenos formaron parte de una larga franja de tierra otorgada originalmente a John Trocmorton una de las muchas similares que comenzaban en Tom Street junto al río y se extendían sobre la colina hasta un lugar que coincidían aproximadamente con la moderna Hop Street la propiedad de Trocmorton naturalmente se había subdividido posteriormente y dediqué mucho tiempo y trabajo a investigar qué había sido de aquella parte por la que luego correría Back o Benefit Street parece según rumores que había sido el cementerio de los Trocmorton pero cuando estudié más cuidadosamente los documentos descubrí que todas las tumbas habían sido trasladadas en una fecha anterior al cementerio del norte situado en la Pauk Tucket West Road y de pronto encontré por pura casualidad pues no estaba en los legajos principales y muy bien pudo pasarme inadvertido algo que me emocionó profundamente pues encajaba con algunos de los aspectos más extraños del caso era un documento de arrendamiento de 1697 relativo a un pequeño trozo de tierra y otorgado a un tal Etienne Roulette y a su esposa al fin había aparecido el elemento francés y también otro más profundamente horripilante que el nombre evocó extrayéndolo de mis insólitas y heterogéneas lecturas lo que me llevó a estudiar febrilmente el plano del lugar tal como había sido antes del trazado de la Backstreet entre 1747 y 1758 encontré lo que a medias esperaba en el solar donde se alzaba ahora la casa maldita detrás de una casita de planta baja los roulettes habían enterrado a sus muertos sin que existiera constancia de ningún traslado de tumbas el documento terminaba de un modo confuso y tuve que buscar en los archivos de la sociedad histórica de Rhode Island y en la biblioteca Chibli hasta encontrar una referencia local al nombre de Etienne Roulette por fin encontré algo y de tan vago y monstruoso significado que decidí investigar inmediatamente el sótano de la casa maldita con una nueva y emocionada minuciosidad al parecer los roulette llegaron en 1696 de East Greenwich a la costa occidental de la bahía de Nagaranset eran hugonotes procedentes de Caudí y habían tropezado con una fuerte oposición antes de que se les permitiera instalarse en Providence la impopularidad les había acosado en East Greenwich a donde llegaron en 1686 después de la revocación del edicto de Nantes y decían las malas lenguas que la ojeriza procedía de algo más que de los prejuicios raciales o nacionales o de las rencillas sobre tierras que afectaron a otros colonizadores franceses que disputaron con los ingleses rencillas que ni siquiera el gobernador Andros pudo apaciguar pero su ardiente protestantismo demasiado ardiente según algunos y su manifiesta aflicción cuando los echaron del pueblo hizo que les concedieran refugio y el aceitunado Etnurlet menos ducho en faenas agrícolas que en leer extraños libros y dibujar raros diagramas logró que le dieran un puesto de oficinista en el muelle de Pardón Tickle House en el extremo sur de Town Street pero tuvo lugar un alboroto de algún tipo tal vez 40 años más tarde después de la muerte del viejo Rulet y nadie parecía haber vuelto a oír hablar de la familia desde entonces al parecer durante más de un siglo se recordó bien a los Rulet y se habló frecuentemente de ellos como protagonistas de incidentes ocurridos en la vida pasible del puerto de Nueva Inglaterra Paul el hijo de Chiné muchacho taciturno cuya conducta impredecible probablemente había provocado el escándalo que hizo desaparecer a la familia fue especialmente motivo de conjeturas y aunque Providence no compartió nunca los temores a la brujería de sus vecinos puritanos insinuaban las viejas comadres que las plegarias de Paul no eran proferidas en el momento adecuado ni dirigidas a quien debían dirigirse todo esto constituyó la base de la leyenda conocida por la anciana María Robbins la relación que pudiera tener con los desvaríos en francés de Robbie Harris y de otros habitantes de la casa maldita solo podrían determinarlo la imaginación o algún descubrimiento futuro me pregunté cuántos de los que habían conocido las leyendas habían sabido de aquel eslabón más con lo terrible que mis exentas lecturas me permitieron descubrir un dato significativo encontrado en los anales del horror morboso y que habla de Jacques Roulette de Caudí condenado en 1598 a morir en la hoguera por demoníaco salvado luego de las llamas por el parlamento de París y encerrado en un manicomio fue encontrado en un bosque cubierto de sangre y de jirones de carne poco después de que una pareja de lobos dieran muerte a un muchacho y lo despedazaran se había visto escapar ileso a uno de los lobos sin duda una bonita historia para escucharla al lado de la chimenea con un nombre y un lugar extrañamente significativos pero llegué a la conclusión de que no era posible que los chismosos de Providence en general pudieran conocerla de haberse sabido la coincidencia de los nombres hubiera provocado acciones drásticas inducidas por el miedo aunque no pudo haber sido su difusión aunque entre susurros la causa del boroto final que hizo desaparecer a los roulette de la ciudad comencé a visitar el lugar maldito con creciente frecuencia a estudiar la malsana vegetación del jardín a examinar todas las paredes de la casa y a revisar pulgada a pulgada el suelo de tierra del sótano finalmente con permiso de Carrington Harris me procuré una llave para la puerta del sótano que había dejado de usarse y quedaba directamente a Benefit Street pues prefería tener una salida más directa al exterior que la que brindaban las oscuras escaleras el vestíbulo del piso abajo y la puerta principal allí donde lo morboso acechaba en cada rincón investigué y hurgué en los largos atardeceres en el que el sol se filtraba por la puerta cubierta de telarañas que quedaban por encima del nivel del piso y que me situaba tan solo a unos cuantos pies de la pasible acera de la calle ninguna novedad premió mi labor solo la deprimente y mohosa humedad y las leves sugerencias de olores desagradables y salitrosos perfiles en el suelo y supongo que muchos transeúntes debieron de mirarme con curiosidad a través de los cristales rotos finalmente por una sugerencia de mi tío decidí convertir en nocturnas mis visitas y una noche de tormenta guía el rayo de luz de una linterna eléctrica por el suelo resumante en que se dibujaban extrañas siluetas y en el que brotaban hongos semifosforescentes el lugar me había deprimido curiosamente aquella tarde y casi estaba preparado cuando vi o creí ver entre los blanquecinos sedimentos la silueta especialmente definida de la sombra encorvada que había imaginado de este muchacho su claridad era asombrosa y sin precedentes y mientras la observaba creí ver de nuevo el tenue y tembloroso hálito amarillento que me había asustado una tarde lluviosa hacía muchos años se elevó por encima de la mancha antropomórfica de moho que había junto a la chimenea era un vapor sutil malsano casi luminoso que mientras flotaba tembloroso en el aire húmedo parecía adoptar una forma vaga incierta y maligna para luego disiparse gradualmente en una desvaída nube subiendo a través de la oscuridad de la gran chimenea y dejando un repulsivo hedor a su paso fue en verdad horrible y mucho más para mí por lo que sabía del lugar negándome a huirlo contemplé hasta que se desvaneció y mientras lo miraba sentí que también aquello me observaba ávidamente con ojos más imaginables que visibles cuando se lo conté a mi tío le impresionó profundamente y después de una hora de reflexión tomó una decisión definitiva y drástica sopesando mentalmente la importancia de la cuestión y el significado de nuestra relación con ella insistió en que ambos debíamos probar y si era posible destruir el misterioso horror de la casa dedicándonos una noche o varias a vigilar juntos dispuestos a actuar violentamente en aquella bodega mohosa y apestada de los hongos el miércoles 25 de junio de 1919 después de informar debidamente a carrington harris aunque sin comunicarle lo que esperábamos encontrar mi tío y yo llevamos a la casa maldita dos hamacas y un catre de campaña plegables junto con unos aparatos científicos de gran peso y complejidad pusimos todo en el sótano durante el día y tapamos las ventanas con papel con la intención de volver por la noche para nuestra primera guardia habíamos cerrado con llave la puerta del sótano que llevaba al piso de abajo y dado que teníamos llave para la puerta que daba la calle estábamos dispuestos a dejar allí los costosos y delicados aparatos conseguidos en secreto y a un elevado precio tantos días como fuera necesario nuestro plan era permanecer despiertos hasta muy tarde y vigilar luego por turno durante guardias de dos horas yo me encargaría de la primera y mi compañero de la segunda el que quedara libre descansaría en el catre mi tío asumió la dirección de nuestra aventura y consiguió los instrumentos en los laboratorios de la universidad de Brown y en la armería de Cranston Street poniendo de manifiesto la gran vitalidad y resistencia de que disfrutaba a sus 81 años Ella Hu Wipel había vivido de acuerdo con las leyes higiénicas que había predicado como médico y de no haber sido por lo que luego ocurrió aún estaría entre nosotros lleno de vigor solo dos personas saben o sospechan lo que ocurrió Carrington Harris y yo Tuve que contárselo a Harris porque era el propietario de la casa y merecía saber lo que había salido de ella Además habíamos hablado con él antes de iniciar nuestras investigaciones y al producirse la desaparición de mi tío supe que sabría comprender y ayudarme a dar unas explicaciones públicas vitales y necesarias Palideció al oírme pero aceptó ayudarme y decidió que ya no habría peligro en alquilar la casa Decir que no estábamos nerviosos en aquella lluviosa noche de vigilancia sería faltar a la verdad Ninguno de los dos éramos como he dicho supersticiosos pero el estudio científico y la reflexión nos habían enseñado que el conocido universo de tres dimensiones abarca una mínima parte de la sustancia y energía del cosmos total En aquel caso existían numerosas pruebas auténticas de la existencia de fuerzas dotadas de un gran poder y desde el punto de vista humano de una excepcional maldad Afirmar que creíamos realmente en vampiros o en hombres lobo no sería exacto Más bien puede decirse que no estábamos dispuestos a negar la posibilidad de ciertas modificaciones anormales y sin clasificar de la energía vital y la materia diluida existentes con poca frecuencia en el espacio tridimensional a causa de su más íntima relación con otras unidades espaciales pero lo suficientemente próximas a la nuestra como para manifestarse ocasionalmente en formas que por faltarnos una perspectiva adecuada escapan a nuestra comprensión En resumen creíamos mi tío y yo que una incontrovertible serie de factores indicaban la existencia de un influjo persistente en la casa maldita que se remontaba a uno u otro de los colonos franceses de hacía dos siglos y que seguía actuando según insólitas y desconocidas leyes del movimiento atómico y electrónico la historia la historia de la familia Roulette parecía demostrar que sus miembros habían poseído una anormal afinidad con círculos de entidades exteriores de esferas oscuras que sólo inspiran repulsión y terror a las personas normales no habrían puesto en movimiento los alborotos de la década de 1730 ciertas configuraciones cinéticas en el morboso cerebro de algunos de sus miembros especialmente en el siniestro Paul Roulette que habrían sobrevivido misteriosamente a los cuerpos asesinados y continuado funcionando en algún espacio multidimensional con las fuerzas originales impulsadas por un odio frenético de la comunidad invadida indudablemente esto no sería una imposibilidad física o bioquímica a la luz de la ciencia moderna que incluye la teoría de la relatividad y de la acción intraatómica es fácil imaginar un núcleo extraño de sustancia o energía carente o no de forma mantenido vivo por sus tracciones imperceptibles o inmateriales de fuerza vital o de tejidos corporales y fluidos de otros seres vivos más palpables en los cuales penetra y con cuyos tejidos llega incluso a confundirse puede ser hostil de manera activa u obedecer sencillamente a impulsos ciegos de conservación en cualquier caso semejante monstruo ha de ser forzosamente en nuestro esquema vital una anomalía y un intruso y su eliminación es deber primordial de todo hombre que no sea enemigo de la vida la salud y la cordura del mundo lo que nos desconcertaba era nuestra completa ignorancia de la apariencia bajo la cual podríamos encontrar aquello que ninguna persona cuerda lo había visto y pocas lo habían sentido de manera concreta podía ser energía pura una forma etérea y ajena al reino de la sustancia o podía ser parcialmente material una masa desconocida y ambigua de plasticidad capaz de transformarse a voluntad en una nebulosa aproximación de un estado sólido líquido gaseoso o a cualquier otro estado tenuemente carente de partículas la mancha antropomórfica de mohoso salitre del suelo la configuración o silueta del amarillento vapor y la curvatura de las raíces en algunas de las antiguas leyendas tendían a confirmar por lo menos una remota y recordada conexión con la forma humana pero nadie podía saber con certeza hasta qué punto era representativa o permanente aquella similitud disponíamos de dos armas para combatirlo una válvula croquets de rayos catódicos de considerable tamaño especialmente equipada y alimentada por potentes acumuladores con pantallas y reflectores especiales por si la cosa era intangible y sólo podía ser destruida con radiaciones de éter de gran intensidad y un par de lanzallamas militares de los que habían sido utilizados en la guerra mundial por si era parcialmente material y susceptible de destrucción mecánica pues al igual que los supersticiosos labriegos de éxeter estábamos dispuestos a quemarle el corazón si había algún corazón que quemar todo este equipo de agresión quedó instalado en el sótano en lugares cuidadosamente dispuestos con relación al catre y a las sillas y a la zona delante de la chimenea donde el moa había tomado extrañas formas esa incitante mancha dicho sea de paso era sólo levemente visible cuando instalamos el catre las sillas y los instrumentos y cuando regresamos por la noche para iniciar la vigilancia por un momento dudé haberla visto alguna vez dibujada con mayor firmeza pero entonces recordé las leyendas nuestra guardia en el sótano comenzó a las 10 de la noche y discurrió sin que el transcurso de las horas aportara ninguna novedad el débil resplandor que se filtraba hasta el sótano procedente de las farolas de la calle azotadas por la lluvia y la ténue fosforescencia de los detestables hongos nos permitían ver la humedad de la pared de piedra de la que había desaparecido todo vestigio de la pared original el suelo de tierra cubierto en parte de verdín y de repulsivos hongos los restos podridos de las que fueron mesas baquetas y sillas y otros muebles no identificables los gruesos maderos del piso superior y las grandes vigas del techo la desvencijada puerta de tablones que conducía a cuartuchos y salas situados bajo otros aposentos de la casa la escalera de piedra medio desmoronada con su estropeado pasamanos de madera la tosca chimenea de ladrillos ennegrecidos en la que unos herrumbrosos trozos de hierro recordaban que allí hubo en otros tiempos trévedes morillos espetones aguilones y otros adminículos del cocinero cuyos nombres han caído casi en el olvido así como la puerta del horno de ladrillo y la pesada e intrincada maquinaria destructiva que habíamos llevado como en mis anteriores exploraciones habíamos dejado abierta la puerta que daba a la calle para tener una vía de escape práctica y directa en el caso de que tuviéramos que enfrentarnos con manifestaciones imposibles de dominar pensamos que nuestra larga presencia nocturna atraería a cualquier ente maligno que allí acechara y que estando preparados podríamos eliminarlo con algunos de los medios de que disponíamos después de haberlo reconocido y observado suficientemente no teníamos la menor idea del tiempo que exigiría evocar y destruir la cosa sabíamos desde luego que la aventura era arriesgada ya que no podríamos intuir la fuerza con que se manifestaría el fenómeno pero pensábamos que el juego valía la pena y lo emprendimos solos y sin vacilar comprendiendo que buscar ayuda solo nos expondría al ridículo y tal vez condujera al fracaso de nuestros planes ese era nuestro estado de ánimo mientras charlábamos avanzada la noche hasta que el aire soñoliento de mi tío me recordó que había llegado el momento de que fuera a descansar un par de horas algo semejante al miedo me heló el corazón cuando llegué allí sentado en la madrugada y sin compañía y digo sin compañía porque quien permanece junto a una persona dormida está verdaderamente solo tal vez más solo de lo que pueda imaginar mi tío respiraba pesadamente el rumor de la lluvia acompañaba sus aspiraciones punteadas por otro sonido de agua que goteaba en el interior de la casa porque esta era muy húmeda aún en tiempo seco y con aquella tormenta parecía un pantano me puse a mirar detenidamente la vieja mampostería de las paredes a la luz de los hongos y de los débiles reflejos que se filtraban por las persianas en una ocasión cuando aquel ruido estaba a punto de hacerme perder la paciencia abrí la puerta y miré arriba y abajo de la calle alegrando mis ojos con cosas conocidas y también el olfato con el aire puro y saludable pero no sucedió nada que recompensara mi vigilancia y bostecé repetidamente mientras la fatiga comenzaba a predominar sobre el temor luego al oír a mi tío moverse en sueños atrajo mi atención durante la última mitad de la primera hora se había movido varias veces intranquilo pero ahora estaba respirando con anormal irregularidad suspirando a veces quejosamente lo enfoqué con mi linterna eléctrica y lo vi con la cara vuelta hacia atrás por lo que me levanté y crucé hasta el otro lado del catre y lo enfoqué nuevamente para ver si parecía tener algún dolor vi algo que me alarmó de forma sorprendente teniendo en cuenta su relativa nimiedad debió ser sencillamente la asociación de una circunstancia poco frecuente con la siniestra naturaleza del lugar en que nos encontramos y la índole de nuestra misión ya que la situación en sí no tenía nada de espantoso ni de anormal simplemente la expresión del rostro de mi tío perturbado por los sueños extraños que nuestra situación provocaba revelaba una gran agitación y no parecía ser propia de él su expresión habitual era apacible y tranquila mientras que ahora parecían luchar dentro de él diversas emociones creo que lo que me inquietó principalmente fue esa variedad mi tío mientras jadeaba y se movía con creciente inquietud y con ojos que había empezado a abrir no parecía uno sino muchos hombres y dada la curiosa sensación de extrañamiento de sí mismo de repente comenzó a murmurar y no me gustó el aspecto de su boca y de sus dientes mientras hablaba al principio no pude entender las palabras que decía pero luego mi asombro fue muy grande cuando reconocí en ellas algo que me dejó helado hasta que recordé la gran cultura de mi tío y las interminables traducciones que había hecho de artículos de antropología y temas de la antigüedad para la reboot de Dexmondés pues el respetable doctor Weipel estaba murmurando en francés y las pocas frases que pude captar parecían estar relacionadas con los más oscuros mitos que había adoptado de la famosa revista de París de pronto la frente de mi tío se mojó de sudor y él se incorporó bruscamente medio despierto dejó de murmurar en francés para dar un grito en inglés y exclamó en tono angustiado mi aliento despertó por completo y recobrando su rostro la expresión normal tomó mi mano y comenzó a relatarme un sueño cuyo espantoso significado solo pudo intuir con asombro dijo que había pasado flotando desde una serie corriente de escenas soñadas a otra cuya rareza no podía relacionarse con nada que hubiera leído era de este mundo y sin embargo ajena a él una oscura confusión geométrica en la cual podían verse elementos de cosas familiares en las más anormales e inquietantes combinaciones se advertía una sugerencia de imágenes extrañamente desordenadas superpuestas unas a otras una perspectiva en la que lo esencial del tiempo y también del espacio parecía disuelto y mezclado de la manera más ilógica en esta calidoscópica vorágina de imágenes fantasmales había instantáneas ocasionales si puede emplearse esta palabra de singular claridad pero de inexplicable heterogeneidad en un momento mi tío creyó yacer en una fosa recientemente abierta mientras una multitud de rostros con alborotados rizos y sombreros tricornios lo miraban ceñudos desde lo alto en otro momento le pareció estar dentro de una casa aparentemente antigua cuyos habitantes y detalles cambiaban continuamente y no podía recordar los rostros ni los muebles ni siquiera la habitación dado que puertas y ventanas cambiaban de forma y posición con la misma volubilidad que los demás objetos lo más raro y mi tío se refirió a ello en el tono de quien no espera que le crean era que muchos de los extraños rostros que había entrevisto en sueños tenían indudablemente los rasgos de la familia Harris y todo el tiempo tuvo la sensación personal de ahogo como si algo de naturaleza penetrante se hubiera esparcido por todo su cuerpo y estuviese tratando de adueñarse de sus funciones vitales me estremecí al pensar en esos procesos vitales desgastados por 81 años de trabajo continuo luchando contra fuerzas desconocidas de las que un organismo más joven y robusto huiría con temor pero al cabo de un momento me dije que los sueños solo son sueños y que aquellas turbadoras imágenes no eran a lo sumo más que la reacción de mi tío a las investigaciones y esperanzas que habían llenado nuestras mentes con exclusión de cualquier otra idea la conversación contribuyó también a disipar mi sensación de rareza y no tardé en rendirme a los bostezos con lo cual aproveché mi turno para dormir mi tío parecía ahora muy despierto y se alegró que le hubiera llegado el turno de vigilar aunque la pesadilla lo había despertado mucho antes de las dos horas de descanso que le correspondían pronto me dormí e inmediatamente me vi acosado por sueños de la más inquietante naturaleza en mis visiones experimenté una soledad cósmica y abismal que la hostilidad me acosaba desde los rincones de alguna prisión en que me hallaba encerrado me pareció estar atado y amordazado atormentado por los resonantes gritos de multitudes lejanas sedientas de mi sangre se me presentó el rostro de mi tío con expresión menos placentera que la que tenía cuando lo veía despierto y recuerdo mis inútiles tentativas de gritar no fue un reposo agradable y por un instante no lamenté el alarido que atravesó las barreras del sueño y me dejó en una penetrante y sorprendida vigilia en la que cada objeto que tenía a la vista se destacaba con una nitidez y realidad superiores a lo natural había estado echado de espaldas a mi tío por lo que al despertar bruscamente solo vi la puerta que daba a la calle la ventana que quedaba más hacia el norte y la pared la parte del suelo y el techo al norte de la habitación todo ello fotografiado con mórbida inmediatez en mi cerebro y con una luz más brillante que la de los hongos o la que llegaba desde la calle no era una luz intensa ni mucho menos ni siquiera suficiente para leer un libro corriente pero proyectaba la sombra de mi cuerpo y de la cama sobre el suelo y tenía una fuerza penetrante y amarillenta que sugería las cosas con más fuerza que la misma luminosidad percibí esto claramente aunque dos de mis sentidos estaban violentamente trastornados pues resonaba en mis oídos el eco de aquel grito escalofriante en tanto que asqueaba mi olfato el hedor que llenaba el lugar mi mente tan alerta como mis sentidos reconoció lo anormal y casi automáticamente salté de la cama y me volví para coger los instrumentos de destrucción que habíamos dejado instalados sobre la mancha de humedad delante de la chimenea mientras me volvía temía lo peor ya que el grito lo había proferido la voz de mi tío e ignoraba contra qué amenaza tendría que enfrentarme y defenderme pero lo que vi fue peor de lo que había imaginado hay horrores que son más que horrendos y aquel era uno de esos núcleos de horror de las pesadillas que condensaba todo el espanto que el cosmos reserva para fulminar a unos cuantos seres malditos y desgraciados de la tierra apestada por los hongos brotaba una luz vaporosa amarillenta malsana y cadavérica que se elevaba hasta tomar una vaga forma gigantesca de incierta silueta humana mitad hombre y mitad monstruo a través de la cual pude ver la campana y el hogar de la chimenea que quedaba detrás era todo ojos lupinos y burlones y la rugosa cabeza como de insecto se esvanecía en lo alto en una tenue neblina que se enroscaba horriblemente y acababa por desaparecer por la chimenea digo que vi aquello pero solo he conseguido rastrear su abominable tentativa de forma a través del recuerdo consciente entonces no tuvo para mí sino el aspecto de una nube en aparente ebullición ligeramente fosforescente de repugnante fungosidad que rodeaba y disolvía en horrible plasticidad el único objeto en el cual se concentraba mi atención ese objeto era el venerado el yuhu whitebell que con el rostro ennegrecido y las facciones desfiguradas me miraba descaradamente y murmuraba palabras incomprensibles en tanto que procuraba alcanzarme con unas garras goteantes para despedazarme con la furia que aquel horror le había inculcado tan solo la rutina me salvó de la locura me había preparado para el momento decisivo y este entrenamiento ciego fue lo que me ayudó comprendiendo que aquel burbujeante maleficio no era de sustancia vulnerable para la fuerza física o la química hice caso omiso del lanzallamas que estaba a mi izquierda conecté la corriente de la válvula catódica y lo enfoqué hacia aquella escena blasfema lanzando contra ella las más potentes radiaciones de éter que el artificio humano puede extraer del espacio y las corrientes de la naturaleza se produjo una neblina azulada y un frenético chisporroteo y la fosforescencia amarilla perdió luminosidad pero me di cuenta de que la pérdida de luz era solamente efecto del contraste y que las ondas del aparato eran absolutamente ineficaces entonces en medio de aquel demoníaco espectáculo vi un nuevo horror que me lanzó vacilante y tembloroso hacia la puerta no cerrada con llave que se abría a la calle tranquila sin cuidarme de los anómalos horrores que desataba sobre el mundo ni lo que los hombres pudieran pensar y juzgar de mi conducta en aquella mezcla de penumbra azulada y amarillenta la silueta de mi tío había comenzado una nauseabunda licuefacción cuya esencia resulta imposible de describir y en el curso de la cual se producían en su rostro unos cambios de identidad que sólo la locura puede concebir era simultáneamente un demonio y una multitud un matadero y una procesión iluminada por aquella luz híbrida e incierta la cara de gelatina se transmutaba y adquiría una docena una veintena un centenar de aspectos y con una mueca fue cayendo al suelo coronando un cuerpo que se derretía como si fuera de cebo y presentando en caricatura las facciones de legiones de seres que eran y no eran desconocidos vi las facciones de la estirpe de los Harris varones y mujeres adultos y niños y otros rostros viejos y jóvenes vastos y refinados familiares y desconocidos durante un segundo apareció una imitación envilecida de una miniatura de la pobre Robbie Harris que había visto en el museo de la escuela de dibujo y otra vez me pareció ver la huesuda imagen de Mercy Dexter tal como la recordaba en un cuadro que había en la casa de Carrington Harris aquello sobrepasaba en horror todo lo imaginable hacia el final cuando una extraña mezcla de facciones de sirvientes y niños pequeños dilitaban cerca del suelo sobre el que prosperaban los hongos tuve la impresión que los distintos rostros luchaban entre sí y procuraban formar unos rasgos semejantes a los del bondadoso rostro de mi tío me gusta pensar que él existió en aquel momento y que trató de decirme adiós creo que de mi seca garganta salió un gemido de despedida en el momento en que salía tropezando a la calle un hilillo de grasa me siguió por la puerta hasta la acera empapada por la lluvia el resto es sombrío y monstruoso en la calle mojada no había nadie y no había en todo el mundo una sola persona con la cual me hubiera atrevido a hablar anduve sin rumbo pasé por collage hill y ante el athenaum bajé por hopkins street y crucé el puente que lleva a la parte más animada de la ciudad en donde los elevados edificios parecían protegerme como las cosas materiales modernas protegen al mundo contra los antiguos y maléficos prodigios luego la aurora gris rompió húmedamente por el este recortando la silueta de la loma arcaica y los venerables campanarios que sobre ellas se alzaban atrayéndome al lugar en donde mi terrible tarea estaba sin acabar finalmente mojado sin sombrero ofuscado por la luminosidad de la mañana entré por la puerta tremenda de benefit street que había dejado entreabierta y que todavía se mecía misteriosamente a la vista de la gente madrugadora con la que no me atreví a hablar había desaparecido la grasa pues el mohoso suelo era poroso y delante de la chimenea no quedaba vestigio de la gigantesca forma de salitre doblada sobre sí misma vi la cama las sillas los instrumentos mi sombrero abandonado y el de paja amarillenta de mi tío me dominaba la incertidumbre y apenas podía recordar lo que era sueño y lo que era realidad luego poco a poco fui recobrando el sentido y supe que había presenciado cosas más espantosas que las que había soñado me senté y traté de conjeturar en la medida en que la razón me lo permitió que había acontecido y cómo podría acabar con el horror si en realidad había existido no parecía ser algo material ni etéreo ni ninguna otra cosa concebible por una mente mortal qué podía ser pues si no alguna emanación exótica algún vapor vampiresco como el que la gente rústica de Exeter dice que flota sobre algunos cementerios pensé que aquella era la clave y volví a mirar el suelo en donde hongos y salitre habían tomado extrañas formas al cabo de diez minutos ya había decidido me marché a casa me bañé comí y encargué por teléfono un pico una pala una máscara antigas y seis garrafones de ácido sulfúrico todo lo cual deberían entregarme a la mañana siguiente en la puerta del sótano de la casa maldita de benefit street después traté de dormir pero al no conseguirlo pasé las horas leyendo y componiendo versos anódidos para serenarme a las once de la mañana del día siguiente comencé a acabar hace un tiempo soleado y lo celebré seguía solo ya que por mucho temor que me inspiraba el horror desconocido temía más a la idea de contarle a alguien lo sucedido posteriormente le revelé todo a Harris por pura necesidad y porque él había oído ya algunas antiguas leyendas que podían predisponerle a la credulidad al devolver la negra tierra delante de la chimenea la pala hizo fluir de los blancos hongos un viscoso zumo amarillo y yo temblé por lo que podría descubrir algunos secretos del interior de la tierra no son buenos para el género humano y aquel me pareció uno de ellos me temblaban las manos perceptiblemente pero no por eso dejé de cavar y al cabo de un rato lo hacía dentro de la gran fosa que había abierto a medida que el agujero se hacía más hondo tenía ya alrededor de seis pies cuadrados el nauseabundo olor aumentaba y no dudé más de mi inminente contacto con la cosa infernal cuyas emanaciones habían embrujado la casa durante más de un siglo y medio me pregunté qué aspecto tendría cuál sería su forma y sustancia y qué tamaño habría cobrado al cabo de tantos años de alimentarse chupando vidas ajenas finalmente salí del agujero esparcí la tierra amontonada y luego dispuse los garrafones de ácido alrededor de dos de los bordes de modo que cuando fuese necesario pudiera vaciarlos todos rápidamente en la fosa después de eso eché tierra sobre los otros dos lados cavando más lentamente y colocándome la máscara antigas cuando el olor aumentó me encontraba casi acobardado por la proximidad de un algo sin nombre que tal vez encontrara en el fondo de la fosa de pronto la pala chocó contra algo más blando que la tierra me estremecí y me dispuse a salir del agujero en el cual estaba ahora hundido hasta el cuello pero recobré el valor y seguí sacando tierra a la luz de la linterna eléctrica que había llevado conmigo la superficie que descubrí era semi traslúcida y vidriosa una especie de gelatina congelada y semiputrefacta seguí quitando la tierra y vi que tenía forma había una grieta sobre la cual se doblaba parte de aquella sustancia lo que quedó a la vista era aproximadamente cilíndrico algo semejante a un gigantesco tubo de chimenea doblado cuya parte más gruesa mediría dos pies de diámetro lo que se quedó es que se quedó un poco más y luego salí bruscamente del agujero para apartarme de tan repugnante hallazgo destapé frenéticamente los pesados garrafones y vertí el corrosivo contenido uno y otro en aquella fosa sepulcral y sobre aquella increíble anormalidad cuyo gigantesco codo había visto el segador torbellino de vapores amarillo verdosos que ascendió tempestuosamente de la fosa cuando cayó el torrente de ácido nunca se borrará de mi memoria la gente de toda aquella colina habla del día amarillo en que unos vapores virulentos y horribles se elevaron desde el montón de residuos vertidos por una fábrica en el río Providence pero yo sé lo muy equivocados que están en cuanto al origen también hablan del espantoso rugido que brotó al mismo tiempo de alguna cañería subterránea de gas o de agua y de nuevo podría corregirles si me atreviera fue algo impresionante y no comprendo cómo estoy vivo después de haber pasado por aquella experiencia tras vaciar el cuarto garrafón que tuve que utilizar cuando las emanaciones habían empezado a filtrarse por la máscara me esmayé pero cuando me recuperé vi que ya no salían más vapores de la fosa vacié los otros dos sin ningún resultado concreto y al cabo de un rato me pareció que ya no había peligro en volver a rellenar la fosa cuando terminé mi tarea empezaba a anochecer pero el miedo había desaparecido del lugar la humedad era menos fétida y los extraños hongos se habían marchitado convirtiéndose en un polvo grisáceo que se esparcía como ceniza por el suelo uno de los terrores más ocultos de la tierra había desaparecido para siempre y si hay infierno al fin había ido a parar a él el alma diabólica de un ser maldito cuando apisoné la última paleteada de tierra mohosa derramé la primera lágrima de las muchas que he vertido en sincero homenaje a la memoria de mi querido tío a la primavera siguiente ya no brotó una hierba pálida ni creció cizaña de desconocida especie en el jardín escalonado de la casa maldita y poco después carrington harris alquiló su propiedad todavía tiene un aspecto fantasmal pero su peculiaridad me subyuga y sentiré alivio mezclado con una pena extraña cuando la derriben para convertirla en un vulgar edificio de apartamentos o en una deslucida tienda los estériles árboles del jardín han comenzado a dar unas manzanitas dulces y el año pasado anidaron los pájaros en sus nudosas ramas estimado Noctámbulo si el video fue de tu agrado por favor dale me gusta y compártelo en tus redes sociales eso me ayudaría muchísimo gracias adiós